Doña Gloria, usted ha pedido algo que me llama mucho la atención. Usted ha pedido que le hagan una prueba de sangre para ver si había consumido alguna droga. Este soldado, este militar, ¿qué tibió eso usted específicamente? Está su buen padre. ¿Cómo dice Vicky? Doña Gloria, usted pidió que al soldado que le disparó a su hija le hagan unas pruebas de sangre. Sí, sí, yo pedí que las hicieran porque lo que yo escucho allí de los testigos que hablan y lo que me han comentado es que ellos salieron del monte inesperadamente y que el chico de una vez salió, el soldado salió disparando. No fue así ahora que el soldado salió disparando y que primero que mató a Juliana y que después comenzaba a darle ráfaga al coche y que después se arrepintió al momento. Entonces, el chico, ¿qué le pasó? Un momento de lucidez, ¿qué le pasó? ¿Qué estaban haciendo allá en ese rastrojeros? ¿Qué estaban consumiendo allá estupefacientes? Porque para perder el control así, es que a mí se me hace muy raro que una persona pierda el control así. Si ellos estaban descansando, como dicen, pues con mayor razón estaban descansando. No tenían por qué perder el control así. No solamente es el soldado, hay más culpables. ¿Quiénes son los culpables? Pues para mí, aparte del soldado, es el jefe que ellos tienen más cercano. No sé si es un cabo o un teniente. Porque es que ellos están con los, aparte del otro grupo, según lo escucho.